Mientras Fergie y Hattie mantienen a Gato ocupado, nos da tiempo de estirar nuestros músculos. Bien, déjame mostrarte unas especias. Las guardé para una ocasión especial. ¡Oh, eso fue divertido! Ahora, a buscar la sorpresa. Realmente creo que es una gran idea. Gato no se lo espera. Será una sorpresa. ¿La cena sorpresa? ¡Es para mí! ¡Qué detalle! Debo averiguar qué hará. Ahora no puedo hablar. La curiosidad le ganó a este gato. Todas estas especias me dieron aún más ideas para cocinar al estilo libre. Y solo llegamos a la superficie de todas las posibilidades. Ojo de gato en acción. ¡Vete! ¡Sí, Dinah! También estoy feliz de hacer la cena de gato. ¡Mira! ¡Ajá! Disfraz de harina. Perfecto. ¿Tú otra vez? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ajá! Es un podio.